Este resultado operacional es muy importante, toda vez que alias el puerto fue uno de los actores de la masacre que llevó a cabo el ELN por los resultados de nuestro propio servicio internacional en el municipio educado. De manera que de esta forma las fuerzas militares, la policía nacional y particularmente en este caso el ejército nacional está haciendo un esfuerzo muy grande para neutralizar a estos integrantes de esta estructura terrorista del ELN que siguen delinquiendo y no solamente atacan a la población civil a través de la extensión sino que también atacan a la fuerza pública y la infraestructura del Estado. ¿Este hombre se dedicaba a los estudiantes? Sí, este es un hombre que delinquía.